Para invitar a toda la población de Huaral, Chancay y la provincia de Huaral, por cierto, estamos haciendo una regional de atletismo, en el cual tenemos la visita de los clubes de atletismo de Lima, viene Chimbote, viene Trujillo, viene Barranco también, y estamos a la espera también de la confirmación de Huaraz. Pero la invitación también a todos los colegios de la provincia de Huaral, porque se estará llevando a cabo los días 25 y 26 de noviembre, desde las 9 de la mañana. Las categorías que se van a competir son sub 8, sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18, damas y varones. ¿Dónde se están inscribiendo? La inscripción se hace ahí en la Escuela Municipal de Chancay, en la oficina del primer piso, en Meta 29, o en todo caso también en el municipio mismo de Chancay. ¿Hasta cuándo hay plazo? Hasta el día viernes, viernes a las 7 de la noche, se cierran las inscripciones, porque tenemos que sembrar los carriles para el día siguiente. ¿Cuál es el requisito para la inscripción? Es completamente gratuito, simplemente la participación va a ser con su DNI, que es su documento original para la participación de todos los chicos que puedan querer participar. ¿A partir de qué hora se va a iniciar el evento? Bueno, el evento horario programa está programado a 9 de la mañana. 9, más o menos estaremos terminando a las 2 de la tarde, el día sábado, y el día domingo también a las 9 de la mañana continuamos hasta que terminamos. ¿Hay tres actividades? ¿Cada cuánto tiempo serán? Bien, bueno, nosotros a través de la Meta 29 tenemos que cumplir un rol, y entre eso, bueno, las actividades que hacemos cada disciplina, en el caso mío que estoy en atletismo, yo ya voy haciendo tres actividades, en el cual es el cumplimiento a la Meta 29, y como cierre de repente de año vamos a hacer este regional, y la invitamos también el día 10 de diciembre, estamos cerrando con una maratón, una maratón que va a ser en Chancay, donde van a participar niños de 5 años, niños de 12 años, jóvenes de 15 años, 20 años, máster, y va a haber algo especial, la familia. O sea, la familia que corra, por ejemplo, papá, mamá e hijos, el que gana, bueno, le tenemos preparado unos combos para que puedan de repente validar lo que no su esfuerzo. ¿Se acuerdan con la invitación a toda la población para que, o bueno, le encargan a los colegios para que puedan participar en este evento? Sí, bueno, hago la invitación extensiva a todas las instituciones públicas y privadas de la provincia de Guaral, las inscripciones son gratuitas, y de antemano los profesores de Educación Física, porque esto de repente es un, ¿qué le digo? Una prueba en la cual ya ellos tienen que tener sus atletas para el compromiso que viene de los Juegos Nacionales Deportivos Escolares del año de tu tiempo.